Muchísimas gracias chicos, sí, específicamente se llama micropigmentaciones, completamente un poco más diferente a lo que es el tatuado y vamos a estar hablando un poquito más acerca de eso, por eso le doy la bienvenida a Gaby que nos visita de Nina Studio y Spa donde pues vamos a estar aprendiendo un poquito más acerca de la micropigmentación que pues es conocida, primero se dio lo que es el tatuado permanente y hoy es este nuevo procedimiento. Muy buenos días Gaby, ¿cómo estás? Buenos días, Jocelyn, muchas gracias por la invitación, así es, venimos a hablarles esta mañana acerca de la micropigmentación que es algo muy similar al tatuaje pero es una nueva técnica novedosa que nos permite realizar un trabajo a corto plazo, podría decirse, que solo dura de dos a cuatro años. No es tan permanente como lo que es el tatuador, ¿verdad? Ni queda tan poco como el tatuaje y aquí utilizamos pigmentos naturales y tenemos una técnica en cejas que es pelo a pelo. Que se va dibujando el vello a pelo, simulando los naturales. Ahora, bueno, cabe mencionar Gaby, para ir comenzando ya en materia, como decimos nosotros, ¿en qué áreas nos podemos realizar lo que es la micropigmentación? En el área de las cejas, en las líneas en ojo, ya sea superior, inferior y en la línea de labios o labios 3D que es un relleno completo de color. Bueno, en ese caso estamos realizándole a la modela lo que es el delineado de labios, ¿verdad? Delineado de labios. ¿Qué personas optan, por ejemplo, por este tipo de micropigmentación? ¿Cuáles son los beneficios, Gaby? Ok, las personas pueden realizárselo cualquier tipo de persona, siempre y cuando teniendo los cuidados, ¿verdad? Ya sea para personas que padecen de presión alta, siempre con los cuidados de que antes de todo visiten, consulten a su médico. Los productos que nosotros utilizamos son hipoalergénicos, son pigmentos naturales, no tienen ningún efecto secundario ni nada por el estilo. Y puede realizárselo cualquier persona, siempre y cuando sea mayor de edad. En ese caso, pues es solo lo que es la orilla del labio, ¿verdad? Pero también se puede realizar el relleno en todos los labios. Sí, también se puede realizar el relleno que es labio 3D, que es darle color a todos los labios completos. Bueno, ahora hablemos un poquito cerca del delineado de párpado que es inferior. Inferior y superior. Y superior, hablemos un poquito cerca de los beneficios de ese también. Ok, también tenemos, ¿verdad? El delineado de ojos que es una muy buena opción para las personas que tal vez están cansadas del maquillaje a diario, se atrasan antes de sus trabajos, ya que tal vez no tienen mucho tiempo. Está esta opción de la línea superior e inferior, que se trabaja de igual manera siempre con aguja. Nos enfocamos más que todo en hacerlo saber al cliente que no es un tatuaje, ya que la aguja del tatuaje penetra 7 milímetros de la piel y la de la micropigmentación solamente a 2. Entonces es algo más superficial. O sea que también es un poco menos doloroso. Menos doloroso. Y también hasta este procedimiento nosotros aplicamos lo que es la anestesia tópica, para que el cliente se relaje, igual no sienta mucho dolor. Esto también no podemos asegurarlo en todas las personas, porque recuerden que cada persona es un tipo de piel diferente. Por eso es muy importante primero consultarle a nuestro dermatólogo si podemos optar por esta opción, ¿verdad? Para evitarnos cualquier tipo de mal resultado o algo por el estilo. Ahora, otro de los beneficios de lo que es el tatuado, perdón, la micropigmentación de lo que es el párpado, es de que por ejemplo a muchas mujeres nos cuesta un poquito hacernos el delineado perfecto de acuerdo a nuestro ojo. Entonces en este caso pues lo realizan de acuerdo a la forma de nuestro ojo, y pues así no tenemos que andarnos complicando a la hora de maquillarnos, ¿verdad? Así es, se le realiza antes del procedimiento lo que es un visajismo, para darle la forma correcta según el tipo de ojo, igual al gusto del cliente. Y cuentan con varios colores, ¿verdad? Sí, está el color, por lo general el negro, que en realidad no es un negro, sino que es como un azul marino bien fuerte, bien intenso, y está también la omega, que es la color crema que va sobre la línea. Que ese ya es como más para el look, ¿verdad? Es correcto. Más estético. Y está también un azul, como un azul océano que se utiliza. Y en el caso de lo que son las cejas, que pues hoy en día es bastante tendencia a las cejas marcadas, sabemos de que pues ya pasó el tiempo donde pues la ceja delgada era tendencia, que hoy en día pues son las cejas gruesas y bastante marcadas. ¿Qué pasa con las mujeres que no tienen casi cejas, Gaby? Se utiliza la técnica que es pelo a pelo, que es más que todo para rellenar espacios o para crear una ceja un poco más ancha. Que da la visión de que son bellos, ¿verdad? De que son naturales, es correcto. Y si no, también está la técnica que es compacta, que es más que todo un sombreado en toda la ceja. En ese caso de lo que es la micropigmentación, en cuanto a la ceja, hay diferentes tonos también, ¿verdad? De acuerdo al cabello, el tono de cabello de la persona. Es correcto, está un tono que es como para las personas rubias, están otros que son un poquito más fuertecitos, como un café más oscurito y están unos que da como apariencia negro. Pero nunca optan por el negro negro, ¿verdad? Casi siempre son colores así, un poco más... Castaños y todo eso va variando. Me contaba que ahorita tienen una excelente promoción de que al hacerse micropigmentación de las cejas, le regalan también lo que es la línea, ¿verdad? Sí, ahorita está en promoción, se realizan las cejas y recibe gratis línea inferior en ojos. Y si se realizan las líneas superior e inferior, la línea del labio sale gratis. Excelente. Bueno, ahí estamos viendo ya cómo va quedando nuestra modelo con lo que es el resultado de la micropigmentación del labio. Cuéntenle a toda la gente dónde está ubicado Nina Studio & Spa. Ok, estamos ubicados en Boulevard Mackey, de la morgue derecho cruzando el Puente de los Alpes, unos 120 metros adelante, frente a la iglesia Shaddai. Y están en las redes sociales, ¿verdad? En las redes sociales. ¿Cuál es el número de teléfono también al cual lo pueden contactar? Ok, 3391-4866. Ese es nuestro número de WhatsApp o para llamadas, para agendar su cita, porque atendemos por sí. Y también están en las redes sociales, ¿verdad? Sí, Instagram, Facebook, estamos también en Snapchat. Podemos buscarnos como Nina Studio & Spa. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, también a nuestras chicas que forman parte del staff de Nina Studio & Spa. Los esperamos tener en una próxima ocasión. Por ahí también ofrecen todos los servicios de spa, como masajes, baño de luna y todos los servicios de belleza, ¿verdad? Es correcto. Salón, spa, masaje relajante, faciales, todos los servicios completos. Excelente. Les esperamos pronto. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Les esperamos en una próxima ocasión. Bueno, y con esto vamos a pasar con Yulisa y con Nobly, que están conectados en las redes sociales, pero escríbanos por ahí. Más adelantito vamos a estar leyendo cada uno de sus comentarios. Vamos a pasar a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos con mucho más de Bienvenida a la Mañana. Por Canal 6 Internacional, pequeño corte y regresamos en Vivo Comás. Aún nos queda más contenido en Bienvenida a la Mañana. La Mañana.